Y pues muy buenas chavales, estamos en un nuevo video de Clash Royale Y les voy a enseñar con lo que voy a ganar en este cofre Nada, si, saqué uno nuevo, no Nada, vale, sale el raro Ahora, este cofre que me gané, a menos ahorita Es que borró su Clash Royale, ya lo pudo No, es que ya no lo pudo, era en serio Y bueno, le salió una parquería, no hombre, ni sirve Ah, no le salió ninguno, no me cae ni un cofre bueno, no me cae ni un cofre bueno Vamos a ver que sale aquí Si no sale nada, voy a bajar, voy a hacer que me ganen en una batalla ¿Para qué si me recuperas? Si no me sale una carta nueva, nada Ojalá una nueva, una nueva, una nueva Y si, el cementerio, el de este, de las tumbas, de los de estos Ya pues me voy a tener que bajar Ah, no es cierto, no le salió, no le salió Dile, bueno Ese ya la tenía No la tenía Ese ya la tenía, el cementerio Y pues ya, aquí, es muy chiquito Muy chiquito este video, así que adiós, bye Corto, corto